bueno aquí también este pequeño caracol ese no es su color original este sí es su color natural un pequeño caracol terrestre que respira aire su bolina otoa es su nombre señores pero lo mejor de estos animalitos es cómo detectan la comida y cómo se identifican entre ellos usan en esas antenas frontales unos sensores que detectan la la comida por visión y por olor e incluso pueden detectar con el tacto hasta los dedos de su cuidador